¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que toda la vida quise aprender a bailar tap? Ah, eso es padrísimo. Es bonito saber bailar tap. Es padrísimo. Además, tienes unas piernas, se tonifican y unos glúteos también. ¿Qué le estás diciendo a mí que yo tengo unas piernas? No, las personas que hacen, que bueno, que bailan taps. ¿Y yo no? No. Yo tengo buena pierna. Díganme, nada más. Si mi querido Augusto tiene buena pompa. Sí tengo pompa. Esa es una cartera, mira. Ahí déjala, ahí déjala. ¿Qué hubo? Sí tengo pompa. ¿Dónde está? Bueno, pues. Tampoco pierna, mira. ¿Cómo no? Si estoy... Eso se llama envidia, Judith. Bueno, yo las tengo flaquetas, pero... Bueno, vamos a hablar de piernas, Judith. Vamos. No importa, yo las tengo flaquetas, pero ¿sabes qué, señora? Hasta el momento no se me han quedado. No se han roto. Exactamente. No se me han roto, no se me han quedado. Así que tengo muy buena pierna. Mira nomás. ¡Qué bárbara! Ahí está. Ahí está. Oye, mejor vámonos, le lleno ya el programa del día de hoy, porque... Buenos días. Hoy, mi querida Judith, tenemos programa... Hoy es jueves. Exactamente. Como dice por ahí, pre-fin de semana, que hoy empezamos el fin de semana. Viernes chiquito, también le dicen. Sí, pero ya empezamos el fin de semana, porque a partir del jueves y en la tarde-noche se siente ya el aroma a fin de semana, el sabor a fin de semana, ¿no? Es rico. Sí, porque ya no es quincena, es lo malo hasta la próxima semana, pero sí tenemos la actitud. Y usted tiene la actitud de quedarse con nosotros durante una hora, porque, bueno, menos como 52 minutos, porque vamos a tener un programa increíble. Déjeme leer, platico, que ya está aquí, ya llegó nuestro tarotista e interpretador de sueño. Así que si tuviste un sueño raro, exótico, o por lo que sea, llámanos por teléfono 3770-0080, ¿para qué? Pues para que no lo platiques y así poder descifrar qué hay detrás de los sueños. O si quieres hacerle una pregunta al tarot, 3770-0080, pregúntale lo que quieras. Universo de Ángeles está aquí el día de hoy en el estudio, ¿qué más? Definitivamente, también está Ricardo Ponce Villaseñor, que vamos a hablar de mitos y realidades acerca del cáncer de próstata, mi querido Augusto. Ah, qué buen tema. Bueno, les da como que miedo hacerse este tipo de estudios, pero bueno, más adelante Ricardo nos va a, pues a desmenuzar todas estas dudas que tengamos al respecto. Así es, es muy importante. Y si tiene alguna duda, si usted quiere preguntar algo acerca de lo del cáncer de próstata, háganoslo saber, llámenos por teléfono para que usted y yo podamos preguntarle al doctor y así dejarnos y quitarnos de dudas, ¿no? Hoy a gusto. Además de que tenemos reportaje. Hoy también vamos a bailar. ¿Sí? Samba, con mi querido Laura Sandoval, exactamente. Tenemos un reportaje de samba para que se quede. Y bueno, vamos a empezar a este fin de semana a mover, exactamente, a mover todo esto que es el cuerpecito para bailar y sacar toda la... Con la zumba. Exacto. ¿Y qué dije? Oye, esto de la zumba se está poniendo como de moda. Y aquí en Augusto con Augusto vamos a platicar de ello porque Eduardo se fue a chambear. Además, quiero platicarle que me diga algo. ¿Qué? ¿Qué te haces tú? No, es que ya quería bailar porque a un de los recuerdos es para bailar. Oye, no, pero antes quiero que me platique. Se dice, se dicen muchos dichos. Muchos. Dime si directos. El día de hoy yo le voy a regalar, mire, tarán, 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 un collar de aranza joyas. Vean nada más qué padre está. Qué bonito está. Es un collar de aranza joyas. Déjame, lo saco o cómo le hago. Sí, así. Así. Lúcelo, mi querida Judith. Mira. Lúcelo. Lo que se van a llevar hoy. Aranza joyas se hace presente. No, este va con ropa. Pollito. Sí, ahí, pollo, cómo no. Así va. Y este se lo va a llevar usted solamente contestando la gustrivia. Mira qué bonito se ve. Contestando la gustrivia, llamando por teléfono al 3770-0080. Se lo va a poder llevar. Mira qué bonito. O que nos diga, mi querida Judith, no es lo mismo. Ajá, no es lo mismo, pero que nos diga diferentes, ¿no? ¿Ustedes saben alguna, muchachos? ¿Tú te sabes alguna, Marínia? Sí, no es lo mismo huele a traste que a traste huele. ¿No? ¡Jodrick! No, bueno, es uno, es de los más decentes. Bueno, sí. Porque hay unos que son muy, muy fuertes, pero eso está decente. Yo me salía uno de una araña. No es lo mismo la araña. Vámonos a bailar ya con esto que es. La araña. Que los recuerdes. Algo que... No, bueno, es uno, es uno, es uno, es uno. Cada vez, cada vez que lo veo matar Mi corazón se enloquece y me sienta maldita Me emociona, me emociona, no razona, no lo puedo controlar Me emociona, me emociona, no razona, no lo puedo controlar Me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, me emociona Me emociona, 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 me emociona Ahí lo tiene usted, ella es Selena Ella es Selena Quintanilla Pérez Y ella es del 16 de abril De 1971 Ella nace en Corpus Christi El 31 de marzo de 1995 Fue cuando fue asesinada Ella fue una cantante mexicana Estadounidense de Tex-Mex Ranchera, balada pop y cumbia Conocida simplemente como Selena Se le considera una de las figuras más relevantes De ese género musical Y una gran exponente De la música latina Con ventas superiores a Escuche esto A los 60 millones de discos a nivel mundial Bueno, lo que Fue conveniente fue la tercera La música latina con más discos vendidos Solo después de Shakira y Gloria Estefan También es conocida como La reina del Tex-Mex Y también la reina de la música latina Fue nombrada la artista latina más influyente Y de mayores ventas de la década de los noventas Por Billboard Así como ser la única artista femenina En tercer Perdón, en tener cinco álbums Al mismo tiempo En el rey King Billboard Doscientos de Estados Unidos Ahí lo tiene Y está una grande Una talentosa Y qué te parece mi querido Augusto Si nos ponemos a bailar Y dejamos a toda la gente que disfrute de Bidi-bidi-bidi-bom-bom Eso Se dice tantas cosas de Selena ¿Serán sus pompas naturales sí o no? Porque estaba muy pompuda Selena tenía unas pompas muy grandes Y era uno de sus grandes atractivos Que la gente decía Hombre, está operada Hombre, se pone algo Hombre Pues yo no sé No, en esa época yo creo que todavía no se ponía de moda Tantas cirugías y tantas operaciones Para las artistas o para los cantantes Sin embargo, bueno Eso que tú bien lo dices Sus pompas siempre llamaron la atención De que si estaban operadas o no Yo creo que no eran operadas A ver Luis, tú que eres fanático de Selena ¿Estaban operadas sus pompas sí o no? ¿No? No ¿Qué decía Amy Quintanilla? Ah, ya ves ¿No más ni por cultura? Sí Son naturales Ay, sí Ahora resulta que todo el mundo la vio en vivo y las tocó Hoy no más Ándale, que Juan Carlos Vázquez se las conoció ¿Se hizo de aquí? ¿Y de las chaparreras y de aquí? De las piernas de aquí De la entrepierna Bueno, pero son mínimas Pero bueno, son mínimas Son mínimas las cosas que se hizo Hasta la era Pregúntenle a Ninel Conde Que déjenme decirles una cosa Es mi punto de vista y es mi opinión Según yo, señores Tuvo más éxito y reventó más toda su popularidad Cuando sale el escándalo de que la mate Ah, claro Yo no la conocía Cuando la asesina esta mujer La... Sí, pero todavía más Porque había mucha gente que no Lamentablemente sabes que eso pasa Cuando algún artista fallece Su popularidad aumenta Claro Siempre, en todos los artistas Eso es lamentable, ¿no? Es como... Es más, cuando ha sido un funeral Augusto, cuando ha sido un funeral Que la persona era mala Todo el mundo va a ser funeral No, es que era una buenísima persona Pues todos los somos buenas personas Todos los somos buenos Cuando nos morimos Claro Y aumenta Ay, aunque no te viene hablado Pero van a... Jenny Rivera también Otra Otra también ¿Estás de acuerdo? Y van a Cúspide también Pero bueno Vámonos, vámonos Oiga, señor Usted quiere llevarse el collar De aranzajoyas que tengo ahí Bueno, pues es muy sencillo Llame por teléfono Llámenos por teléfono 3770-0080 Participe diciéndonos Alguna frase como No es lo mismo No es lo mismo El zapato negro de Napoleón Que... ¿Qué? No, mejor no lo digo Mejor usted díganos una ¿Cómo? ¿Sale? O también puede llevarse este collar Contestando Esto Que es la Agustrivia Y la Agustrivia del día de hoy Así dice ¿Cómo es dice que dice? ¿Qué se necesita para encender una vela? Ay, pues un encendedor ¿Un encendedor? ¿Un ocerillo? ¿Un ocerillo? Esa no es la respuesta Te la digo desde ahorita Ay, ¿por qué me ponen el burro? ¿Qué se necesita para encender una vela? No es un encendedor Está buena Todo el mundo nos dejamos ir por eso ¿No? Por un cerillo Un encendedor Una flama O algo Por la estufa Tener manitas Tener manitas Tener manitas ¿Tener dedos? No, porque hay mucha gente que no tiene Y que hace muchas cosas y maravillas con los pies Cocina Pintan Todo Hay una pintora muy famosa que es con los pies Es una maravilla Se maquillan Oigan, vámonos a una pausa y continuamos con más aquí en Augusto con Augusto En nuestras redes sociales Augusto con Augusto Guapa Vamos a una Vamos a una Un corte comercial Un corte Se dice a un espacio de publicidad Y regresamos aquí A 8TV Su casa Programa Augusto ¿Sabías que los kisses de Hershey se llaman así? Pues la máquina que los hace parece estar besando la banda transportadora Uórale, está pelón ¿Sabías que los pies de Hershey se llaman así? Hoy Un corte comprar Augusto Funko Concor